¡Eso va! Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Xavi ha confirmado en la rueda de prensa el gran notición. Nuestro crack polaco Robert Lewandowski ha superado sus molestias físicas y jugará mañana como titular en San Mames contra el Athletic de Bilbao. Y eso quiere decir que se acabaron los problemas del Barça de cara a la portería. Pero ojo, las buenas noticias no terminan aquí. Bombazo de última hora. Una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que Robert Lewandowski confesó recientemente a una fuente polaca que Messi le transmitió su deseo de volver a jugar en el Barcelona la próxima temporada cuando coincidieron en el pasado Mundial de Qatar. Y la misma fuente asegura que Lewandowski le confirmó que Messi le dijo también que sería muy bonito jugar juntos en el Barça la próxima campaña. Y seguramente va a ser un bonito reto para ambos hacerlo en el club de la capital catalana. Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!